Es un lujo, se ha invertido mucha plata, pero realmente es tratar de llevar lo máximo de calidad al público vulnerable. ¿A qué se trata, doctora? A ver, esto viene dándose desde el año pasado. La idea es traer todos los especialistas para que la gente que concurre a los centros de atención primaria de la salud, no solo de la capital, sino también del interior, pueda acceder más fácilmente a los turnos. Con especialistas, que uno pueda atender acá patologías que no necesitan internación. Y de esa manera también se aliviana la tarea de los hospitales. ¿Qué tipo de servicio se va a prestar? Mira, acá tenemos cardiología, ecografía, psicología, nutricionista, oftalmología. Tenemos un servicio de radiología, odontología, kinesiología, súper completo, que lo que decía hoy es que se está tratando, hay un programa de gimnasia pre y posparto, y a partir de ahora se habilita un servicio de rehabilitación de los niños con problemas neurológicos. Se hace una atención ambulatoria, el chico puede estar en su casa, pero se lo va siguiendo desde acá. Y lo otro es equipamiento nuevo para la parte de otorrinolaringología con un microscopio, aspirador, o sea, todo lo que se necesita para el funcionamiento del servicio. Y esto que estamos visitando, que es el servicio de bacteriología, es un súper laboratorio, porque va a permitir que vos pidas, por ejemplo, urocultivo, que se pueda detectar la presencia del estriptococo beta-hemolítico en la paciente embarazada, que uno pueda realizar una vaciloscopía y diagnosticar así tuberculosis. Tiene muchísimas prestaciones, está muy completo. Así que el paciente que concurre al centro tiene todo tipo de especialidades. Para volver a ver, Nuevelink, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.